Hace cinco años soñaba con este momento, con estar aquí y ahora me parece pues una recompensa, una recompensa del trabajo y bueno, que esto solo acaba de empezar, queda muchísimo. Un año duro, productivo y muy contento de haber terminado ya y pues seguir. Mejorando mi juego, mejorando mi mentalidad e intentar llegar lo más alto posible. He tocado todos los campos, he vivido como es la ACB, he vivido como es la LES Plata y he vivido como un jugador de cantera, como un junior, así que adquiriendo conocimiento de todos los campos y mejorando. Bueno, claro, creo que es un orgullo haber sacado a dos jugadores sevillanos de la misma edad, vamos a amigos míos, vecinos míos, o sea que sí, se apuesta y a ver si hay suerte y los dos salimos por delante. Un fuerte aprendizaje es el cambio que ha dado por ejemplo el equipo ACB, yo he vivido los momentos más del vestuario del equipo ACB y los momentos buenos, o sea que ese cambio de mentalidad es muy importante y me puede ayudar muchísimo en el futuro. Es una gran experiencia, he visto el potencial que hay en Europa, cómo juega la gente, con quién me voy a enfrentar este verano en el europeo sub-18, así que pues bueno, obviamente es una experiencia increíble, he entrado como Basile Espanoli, he visto la Final Four y pues nada, me ha encantado y ojalá se pueda volver a repetir. Gracias por ver el video.